Que una gran muchedumbre que había llegado de toda la Judea de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón para escucharlo y hacerse sanar de sus enfermedades. Los que estaban entormentados por espíritus impuros, todos ellos quedaban sanos. Y toda la gente quería tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Es maravilloso imaginarse a toda aquella gente que estaba enferma de situaciones del cuerpo, pero también del corazón, del alma, hombres y mujeres, algunos de ellos que estaban poseídos de espíritus malignos. Muchos, tristes, pero todos con una necesidad. Pero todos ellos creyeron en Jesucristo, en aquel que proclamaba palabras de vida eterna. Y todos ellos se lanzaban porque querían tocarlo, porque de él miraba cómo salía poder y cómo sanaba a Jesús. Y que todas esas personas enfermas tratan de tocarlo porque de él salía una fuerza que sanaba a todos. Mis hermanos, mis hermanos, nuestra fe, la fe en el Señor resucitado, es aquello que vence al mundo, es aquello que sana toda dolencia. Pues entonces, vayamos hacia él. Y dejémonos tocar por su gracia, por su fuerza, pero sobre todo por su amor. Él está vivo y está resucitado, hermanos. Gracias, Señor. Gracias por este momento tan especial. Gracias. Por todas las cosas maravillosas que tú, Señor, en tu gran amor, en tu gran misericordia, quieres hacer hoy, en esta mañana. Especialmente cuando me encuentro confundido. Cuando me encuentro atado a tantas circunstancias de la vida cotidiana, de la vida diaria, de tantos argumentos, Señor, que vienen a mi mente, a mi corazón. Pero aquí estamos, Señor, unidos. Con una sola fe y esperanza, solamente puesta en aquel que tiene poder, autoridad, sobre todas las cosas, y es Jesucristo el Señor, que de él sigue emanando gracia, poder. Y es esa fuerza poderosa, es la fuerza del Espíritu Santo. Amén, amén. Que sigue iluminando el alma. Que sigue iluminando los corazones. Cuando Dios, hermanos, ilumina un alma por la acción del Espíritu Santo, le envía algunas señales. Por ejemplo, una profunda paz interior. Una alegría, amor. Y es lo que llamamos, el fruto y el poder del Espíritu Santo. Vamos en esta mañana a pedirle al Señor, que así como aquellos discípulos lo veían, y querían acercarse, para que de él saliera poder, y lo sanara. Oh, aquella mujer hemorroiza, es lo que hizo. Aquella mujer, que le habían dicho a los doctores, que no, su enfermedad no tenía cura. Ya tenía más de 12 años, con esa enfermedad, cargando. Aquella mujer, cuando miró que pasaba Jesús, pues ella lo experimentó. Ella se atrevió a tocar el manto, del borde del Maestro. Y al momento que lo tocó, aquella mujer, quedó sanada. Así como hoy tú, en esta mañana, hermano, hermana, tú puedes tocar al Maestro. Tú puedes tocar a Jesús, a través de tu fe. Puedes decirle, Señor, yo sé que tú me vas a sanar. Yo sé que tú ya me has sanado, en esos momentos, de esta enfermedad, de este cáncer, de esa situación que estoy viviendo, con mi pareja, de esa situación que estoy viviendo en mi familia. Tú, Señor, tienes el poder. Y creo, Señor, que de tu presencia, sale ese poder, esa gracia, ese amor, esa luz, para poder discernir. Clamemos, hermanos. Clamemos esa fuerza poderosa, esa fuerza del poder del Espíritu Santo, que está llegando ahí a tu corazón, a tu alma. Es esa fuerza, es ese amor, que está saliendo del corazón de Cristo, que nos ama, que dé el sabio, fuerza, poder, y sigue manifestando el Señor, grandes prodigios y maravillas. Alivio y sanación para ella. Te bendecimos y glorificamos tu presencia. Amén, amén, amén. A esas horas del día, a esas horas de la mañana, nos unimos con esa ama de casa, que está en su recámara, que está ahí en su oficina, que está en casa. Ese hombre que va manejando en ese automóvil, y que siente soledad, tristeza en su alma, en su corazón. Solamente, hermano, visualicemos al Maestro, aquel Maestro, que pasó toda la noche en oración, y donde vemos todo el Evangelio. Vemos a Jesús orando, sobre todos los momentos más decisivos de su vida. Vemos antes del bautismo, al realizar varios milagros, en la última cena, en el huerto de los olivos, allá en la cruz. Siempre orando. Siempre pidiéndole al Padre, dirección, fuerza, luz, que así también nosotros. Debemos confiar al Señor 100%. Así es. Que Él está con nosotros. Confiamos en Él. Y que Él nos ama, hermanos. Amén. Porque somos creación de Dios, criaturas de Dios. Amén. Hechos, creados, a la imagen y semejanza del Maestro, del Señor, que nos hizo con amor eterno, que nos creó, y nos sigue amando el Señor. Y por eso hoy pidele al Señor, hermano, porque el Señor te ama, hermana. Pidele al Señor que te dé la fuerza para poder seguir adelante. Pidele al Señor esa fuerza de su Santo Espíritu. Y sobre todo, que hoy en esta mañana, así como aquella multitud, experimentó el poder que salía de Cristo y quedaban sanados. Así también tú en esta mañana que puedas experimentar esa fuerza sanadora y liberadora de Jesús el Señor. Espíritu Santo, sigue manifestando tu presencia maravillosa en nuestras vidas. Espíritu Santo, sigue manifestando tu amor sanador, liberador. Toda aquella gente creía y por eso se atrevía a acercarse al Señor. Hoy tú también, hermano, hermana, quizás en estos momentos tienes una llave muy especial que es tu fe y que hoy puedes tú aferrarte a decirle, Señor, yo sé que tú me puedes sanar, yo sé que tú me puedes liberar, yo sé que tú puedes cambiar este corazón duro de piedra, yo sé que puedes transformar a mi familia, a mis hijos, a mis hijas y por eso aquí estoy, Señor, dándote gracias porque tú eres Dios y porque tú, Señor, no cambias, tú eres el mismo de ayer, de hoy y el mismo de siempre. Tú no eres como los hombres que cambiamos de pareja.